Hola amigos de los tiburones, hoy vamos a aprender un poco de este animal tan curioso. El tiburón es uno de los animales más populares y conocidos por las personas, por las características físicas que posee y por las miles de historias de los letales que pueden llegar a ser sus ataques en algunas circunstancias. Los tiburones han habitado en la Tierra desde hace millones de años, incluso mucho antes de que se probaran los continentes. Desde entonces y hasta hoy en día han evolucionado de manera sorprendente, lo que lo convierte en un animal extraordinario con una anatomía que no hace otra cosa que ir mejorando con el pasar del tiempo. Existen al menos 360 especies alrededor del mundo. Estos depredadores también son conocidos como escualos y a algunos tiburones se les da el nombre de jaquetones, como es el caso del tiburón blanco y el tiburón toro. Por la regulación que estos mantienen, el agotamiento desconsiderado de estos animales podría desencadenar un desequilibrio en el océano. Características principales del tiburón. Los tiburones son animales pertenecientes a una familia de peces que están formados por esqueletos de cartílago, un tejido bastante flexible y con menor peso que un hueso. Logran respirar a través de una serie de membranas que se ubican a ambos lados de su cuerpo y como cualquier otro pez, respiran bajo el agua a través de sus agallas. Estos animales tienen colores que los ayudan a poder conmuflarse de los posibles depredadores que puedan llegar a atacarlo o de sus posibles víctimas. Por lo general, la parte superior de su cuerpo está compuesto de un color oscuro y sus zonas inferiores o ventrales de un color claro o blanco. Su piel es áspera, resistente y gruesa, características ideales para protegerse de otros animales. Pueden llegar a tener distintos tamaños según la especie con lo que estemos tratando. El tiburón con la mayor longitud es el tiburón ballena con un máximo de 18 metros. La piel de los tiburones es muy conocida por tener dentículos dálmicos que le permite actuar con movimientos silenciosos. La dentadura varía según las especies y la cualidad que ellos poseen. Es que pueden sustituir aquellas piezas que pierden en ataques. Además, todo esto pueden percibir impulsos eléctricos por lo que le facilita la caza. Se dice que estos animales cuentan con una duración de vida de al menos 20 a 30 años. Los tiburones tienen una capacidad de adaptación increíble como es el caso del tiburón toro que puede vivir tanto en aguas dulces como en aguas saladas. Hábitats del tiburón a los tiburones podemos encontrarlos distribuidos por todos los océanos alrededor del mundo. La profundidad, temperatura y otros factores como la disponibilidad del alimento definen de su distribución. Los tiburones pueden adaptarse a una amplia gama de hábitats pudiendo vivir en aguas poco profundas en el fondo del océano o mar abierto. Tendiendo a preferir zonas tropicales y templadas. ¿De qué se alimenta el tiburón? La dieta de los tiburones es muy variada. Estos se alimentan principalmente de peces, crustáceos, moluscos, plantón e incluso otros tiburones. Los tiburones se valen de sus sentidos del olfato y de la visión para poder encontrar a posibles víctimas usando el factor sorpresa como modo de ataque. Estas especies no necesitan grandes cantidades de comida para poder compensar la energía gastada por los largos recorridos a los que se somete. El apareamiento entre tiburones se puede dar una vez alcanzada la madurez sexual, lo que ocurre a la edad de 9 a 15 años. Los tiburones pueden llegar a dar a luz de 1 a 2 crías y la manera de reproducción de estos animales van desde forma vípara, en la actual del tiburón sale formado. También ovipara que se basa en poner huevos y ovivípara en la que se dan a luz a crías vivas que se forman en un huevo que eclosiona dentro del vientre de la madre. Es allí donde se desarrolla antes de salir. Especies de tiburones Existe una amplia diversidad de especies esparcidas alrededor del mundo. Los actuales varían en características según la especie. Algunos de ellos se pueden tener una gran longitud, mientras que otros son bastante pequeños con comportamientos que varían de igual forma. A continuación, te daremos los tiburones más comunes de las 360 especies existentes. El tiburón blanco El nombre científico del tiburón blanco es Carcharodon carcharis. Puede llegar a medir alrededor de 7,5 metros aproximadamente. El tiburón blanco recibe este nombre por el color blanco de su zona ventral en el torso posee un color que va de gris oscuro a gris claro. Tiburón toro El tiburón toro es conocido por su nombre científico Carcharias taurus, pero alrededor del mundo se le ha venido dando un sinfín de nombres. Entre los actuales宙os se encuentran tiburón tigre de arena y tiburón damisella. Pertenece a la familia Odontapidiade y estos escuelos tienen un tamaño promedio de 2,5 metros pero pueden alcanzar un tamaño máximo de 3,5 metros sin olvidar que tienen un peso de 90 a 200 kilogramos. El color que recubre toda la superficie de este tiburón es el gris y su zona ventral es blanca. Es conocido por poder navegar en aguas dulces y saladas sin que nada suceda. Tiburón zorro El nombre científico de tiburón zorro es Alopias superciliousus pero recibe una variedad de nombres entre ellos destacan zorro de anteojos, zorro ajón, tiburón zorro y rabón. El color de este animal en su zona del vientre es blanco y en toda su superficie presenta un color parado oscuro llegándose a confundir con un color grisáceo casi negro. Puede llegar a medir de 3 a 4 metros alcanzando un tamaño máximo de 5 metros con un peso de 160 kilogramos promedio a 360 kilogramos. Tiburón 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 tib 5 metros, pero pueden alcanzar un tamaño máximo de 7 metros y pesar 600 kilogramos. Es un escuelo de color blanco en la zona del vientre y azul o verde en su dorso. Colores ideales para poder camuflarse y poder sorprender a su presa o evitar su captura con rayos de características similares a las de un tigre. Tiburón ballena. El tiburón ballena es el único miembro de la familia Rincodontidae. Este animal recibe varios nombres entre los cuales destaca pez dominó, pez doma y científicamente Rincodontipus. El color de su parte ventral es blanco en su totalidad y su dorso un gris ácido muy oscuro. Además tiene lunares amarillentos blancos que van formando líneas horizontales y verticales y tiene un tamaño de 12 metros. Y ahora os voy a contar una curiosidad del primer tiburón que existió, que es el megalodón. Su nombre significa diente grande y vivió incluso antes de los dinosaurios y ha ido evolucionando hasta el tiburón que conocemos hoy en día. ¡Adiós!